NOS SIGUEN, ENCÁRGATE DE ELLOS, HOY AY, AY. AY, AY, AY. Me parece que me has metido el deon del ojo. No, eh, tu me ha dado con el codo en la cara. ¡Gracias! ¡Para verlo! ¡Vuelvan las balas! ¡Un sombrero! ¡Salta encima de su cuello! ¡Salta encima de su cuello! ¡Facemos un poco de nada que es bien! ¡Ay, mira! ¡Ahhh! ¡Me estoy manejando! Yo ya no estoy, hace un rato. Suéltate. Pero deshazte de él. Dios mío, qué horror. Espero no haberle matado. Está bien, diga algo. No sé si ha sido muy buena idea se esconditen, ¿eh? ¡Ay! No sé si te voy a hacer caso nunca más. ¡Vamona! Está muerto. Comisaría. Soy el inspector Tepe. Estamos persiguiendo a unos ladrones. Necesito controles en la ronda sur para interceptarlos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!